Antes de empezar con este video quiero decirte que te suscribas porque vamos a estar dando un pase de batalla a cada 500 suscriptores Bueno yo dejo esto aquí para ver si te gusta y pues nada empecemos con este video Que tal mercenarios estamos en un nuevo video para este canal Hoy quiero hablarles sobre la mejor skin gratis de Call of Duty Mobile así como lo están viendo es Tech Honestamente esta es una de las mejores skins puesto que valió de entre 200 a 300 dólares en cajas solo en cajas Pues bien esta la están regalando en Battle Royale así como lo están escuchando Y pues me la prestó un suscriptor para que pruebe este nuevo personaje en gameplay a ver como va si es bonito si es horrible la skin Pero bueno quiero mostrarles y quiero decirles que honestamente tiene voz propia este personaje Pues bueno vamos a revisar como se ve la skin dentro de gameplay y su voz y demás Así que nada quiero decirles también darles las gracias a Steven Antonio ya que el ha sido el que me ha prestado su cuenta y se la rifo Así que vamos dentro del gameplay ¿no? Bueno pues mercenarios vamos a ver que tal nos va Ay Dios mio Estoy algo pensativo me encanta bastante esto Uy se ve bonita la cinemática Me encanta me encanta esta skin por el mero hecho de que no sé no tenga que gastar en una caja para poder obtenerla Ya la hace la mejor skin Aparte de que es de transit es de zombies tiene un buen significado un buen trasfondo si es que has jugado todos zombies De los bots y pues oye me encanta bastante Ahora rápido rápido Coge todo lo que puedas Coge todo lo que puedas Aborázate Creo que vi a alguien en el frente No no estoy loco Uy Dios mio Uy Dios mio Aquí hay un bug Ey pero el botón de disparo Toma El botón de disparo lo tiene bien arriba Hay otro bug acá Ey el botón de disparo loco Vámonos de aquí Uy tiene voz de robot Necesito recargar esta arma Listo 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 Lánzate por la ventana Uy loco eh Uy toma en la cabecita Toma ya Vamos cuatro muertes Nooo que perro Ah me quería curar Vamos disparale loco No vengas no vengas Ay loco Réveme réveme Nooo ahí viene el pendejo atrás Estamos en cortina de humo no Pero mírale No veo nada loco Con tanto humo que han botado No veo nada Ay Dios mio Necesito una adrenalina Pero no hay nada Voy a curarme por aquí Ya nada F Vamos 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 Entra ahí Aquí hay alguien Aquí hay gente Aquí hay gente Ok, aquí hay full gente Las pisadas me muestran que hay full gente por aquí Había full gente Se ha muerto con todo su equipo F por ese sujeto Creo que era el último y maté a todo el squad F por el chico Soy el bug que te daña la nuclear Soy el bug que te daña la nuclear La madre, púrate loco Listo, estamos todo piola, vamos No hay nadie ahí No hay nadie ahí No hay nadie ahí Si me matan, acabo Ya no hay vuelos de reanimación Yo mejor me largo de aquí Vamos a buscar al último chico Que por aquí debe estar Vamos Espunazo A la verga Como me agarró Cúbrete loco No, cúbrete Sigue disparando Podría ser el fin del hombre araña Pero no entiendo No tenía ni posición de tiro ¿Dónde fue? Uy, eres mi salvador Loco A cuatro de vida No me dejes morir Es más Si me dejas morir Ay no Ay no, ay no Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Bien, estoy curado No Coño ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa loco? Deja de joder Tú tenías la medicina Tú tenías la medicina Así que yo te robo a ti Cúrate Chillo chistoso el robo Voy a escucharlo a todo No tiene voz Ay a la virga Sí tiene voz Uy qué hermoso Tiene la voz De Tránsic mismo Loco Tiene bonita la voz Está acá Está acá Está acá Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio el sujeto Lo quiere reventar Lo quiere reventar Como cachito con yogur A tú me disparabas Loco Muérete Ay la madre Viene zona Ahí viene el zona Ahí viene el zona Corre, corre, corre Aquí Corre, corre Escapa de zona Escapa de zona Corre Corre Ya le vi al último Está arriba Está arriba Lo vi Lo vi Lo vi Oye por unos milisegundos ¿Quieres dispararme? No ¿Quieres dispararme? ¿Te aguantas? No puedes A la madre Disparale loco A la verga Porque se escapó loco Lo maté Le logré dar en la cabeza Los milisegundos Ahora sí De curarme Eres fan del zona Así es que Ay Dios mío Ay la zona La zona nos va a matar Así que ten cuidado Ten cuidado Ay escapa Me caigo No me muero Ay Dios mío Ay Dios mío La zona nos va a comer La zona Gané 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 No mames F F por el sujeto Que quedó ahí acostado Gané Y quedé último No me lo creo No me lo creo En serio Gané 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 El último en pie Porque el otro No asomó O sea El último sujeto Se escondió Yo qué sé En un hueco Y no salió En toda la partida Pues bueno Mercenarios En serio Me encanta Bastante Esta skin Ahorita mismo Yo creo que Voy a jugar En mi cuenta Y voy a obtenerla Simplemente Este video Es para decirles Recuerden Que en Battle Royale Está esta hermosa skin Vayan y gánensela Hasta el final O sea Maestro 3 No es nada Lleguen rápido Solamente son algunos niveles Pueden tomárselo Con calma Ya que son dos meses Del ranking Pero como sea O sea Inténtenlo No es mucho Pues estaría dejando Por aquí este video No mames Nivel 47 Ya mismo acaba Hasta el pase Este men Pero bueno Estaría dejando Por aquí el video Recuerden que más tarde Saco el video De las ruletas Y pues También quisiera el apoyo Así que Vayan dejando su like Si es que se han quedado Hasta esta parte del video Y nada Los veo en el video De la ruleta Chau chau Cuídense Chau chau Chau